Música Yo soy paternera hasta la médula de aquí de las cuevas. Pues la cueva estaba siempre reluciente porque mi madre antes de irse a trabajar la pintaba con cal, dejaba la cal a remojo por la noche y después la pintaba. Cuando nosotros aún estábamos durmiendo, cuando nosotros levantamos ya tenía toda la cueva pintada. Y estaba siempre pelo blanca como los chorros del oro. Para guisar teníamos un hornillo de petróleo, ¿de acuerdo? Y la madre de una amiga mía nos vendió uno de estos chatitos que normalmente ahora están en los campings. Y madre mía, aquel día me acuerdo yo que comimos todos patatas fritas y de lo rápido que se hacía. En principio no teníamos agua, teníamos que traer, pero luego nos la pusieron. Y lo que teníamos que hacer era tirar el agua a los depósitos. Teníamos que salir con los cubos de agua a tirarla. Que nos peleábamos todos los hermanos. ¿Por qué no queríamos? La mayor trabajaba, el chico también, entonces la que seguía era yo y por mucho que peleaba casi siempre era yo. Éramos todos como familia. Y cenar, por ejemplo, una sacaba caracoles, la otra sacaba patatas, la otra... Y cenábamos los críos jugando y las madres y los padres ahí cenando arriba de la cueva. Una maravilla. Teníamos las puertas abiertas siempre. Igual ellos entraban a casa que nosotros necesitábamos algo, siempre era todo de todos. Y la verdad es que es muy, muy familiar. Pues nosotros salíamos por las noches a jugar al escondite, a Quigarra Paga... Y es que la verdad es que no lo pasábamos bomba, igual chicos que chicas. Tengo un detalle, que ahí detrás de donde estamos había una tienda que se da a Damparín, que yo por la mañana me iba al colegio y mi madre me daba un trocito de pan y ella me ponía el besugo y las olivas, para almorzar. O sea, ella de una lata grande a los chiquillos nos ponía y a lo mejor nos cobraba una peseta. O sea, había mucha gente que se avergonzaba de decir que vivía en una cueva, porque la gente la menospreciaba muchísimo. ¡Ay, debajo de tierra que viven como si fueran! ¿Entiendes? No sabían que éramos los más felices del mundo. La radio me duele en el alma no haberla salvado. Pero en ese momento la verdad es que no lo piensas. Porque yo ya te digo, mi madre tenía ya el piso y se habían ido todos y yo no había ido ni a ver el piso siquiera. Porque es que yo no quería irme de mi cueva llorando como una loca. Yo vengo muchísimas veces aquí porque es que me da una satisfacción. Y es que me cojo energía aquí yo, en este trozo cojo energía totalmente.